Ante esta denuncia, la Secretaría de Vías e Infraestructura asegura que este proyecto ya se encuentra dentro de las próximas vías que serán intervenidas por parte de la Administración Municipal. Informarle a la comunidad de Simón Bolívar que esta calle está incluida dentro de un proyecto de pavimentación que adelantará el Gobierno Municipal y que fue financiado por Prosperidad Social. Estamos ya en acercamientos y reuniones con la interventoría para suscribir próximamente el acta de inicio y poder iniciar con la pavimentación de este importante proyecto. Para los próximos seis meses se espera poder contar con el desarrollo de estos proyectos para poder darle pronta solución a la problemática que registran los habitantes del sector de Simón Bolívar.